Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, postre helado. Ingredientes. Dos tazas helado de soja. Un cuarto taza frutos secos o copos de maíz o galletitas, molido. Dos quiditas canela. Dos quedas cacao. Néctar de agave. Frutos secos picados. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.